Buen tiro Buen tiro Recuerden, velocidad y agresividad Más cegadoras Incendiaria ¿Cómo nos hemos adelantado? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ya existo! ¡Blanco abatido! ¡Granada! ¡Estoy seco! ¡Enemigo muerto! ¡Cegadora! ¡Deprisa! ¡Cambio de ajuste! ¡Va cegadora! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Es historia! ¡Más cegadora! ¡Granada! ¡Cambio de ajuste! 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 ¡Fuera! ¡Cambio de ajuste! ¡A GAR espera órdenes! ¡En pie! ¡Incendiaria! ¡Agrín, camino! ¡Blancos! ¡Otra baja! ¡Agrín! ¡Seco! ¡Granada! ¡Seco! UAV en camino. Entró el captor aliado desplegado ¡Granada! Voy a recargar Voy a recargar ¡Granada! ¡Granada! UAV aliado en camino Un cazador aliado desplegado Recuerdo Un cazador aliado desplegado El cazador aliado desplegado El cazador aliado desplegado SILGELSTORM A LA ESPERA SILGELSTORM ALIADO EN CAMINO Sigan presionando, vamos por delante AGR ESPERA ORDENES AGR ESPERA A MOVERSE LARGA TÁCTICA INCENDIARIA ENEMIGO ABATIDO CAMBIO AMENAZA NEUTRALIZADA SEGADORA GRANADA ES HISTORIA PARÁMETROS OBJETIVO OBTENIDOS EEN